Empezando porque no podemos descartar una pequeña corrección hacia la nueva zona de soporte ante resistencia de los 7,40 euros, debemos saber que en teoría se dan las condiciones para apostar por una vuelta a la importante zona de resistencia que presenta en los 7,80-7,83 euros, la parte superior del movimiento lateral de los últimos nueve meses. Ni que decir tiene que la superación de esta resistencia, preferiblemente en velas semanales y con holgura, sería la confirmación del inicio de un nuevo impulso alcista en términos de medio y de largo plazo con objetivos de precio en los máximos de 2015 en los 8,50 euros, ajustada la serie de precios a todos los dividendos repartidos y como zona de soporte a respetar sí o sí la misma a la que venimos haciendo referencia meses atrás, los 7 euros.